La Universidad de Antioquia inauguró la sede de estudios de medicamentos para la prevención del Alzheimer. El objetivo es detectar a tiempo las enfermedades degenerativas y convertir en prevenibles estas afecciones que son incurables. No todos son conscientes del Alzheimer, pero si hay síntomas que le ayudan a identificarlo y buscar en este lugar la solución. Si en la familia hay personas con demencia precoz o Alzheimer precoz, es decir que empezó antes de los 65 años o problemas de memoria que iniciaron antes de los 65 años, se debe sangrar a esa persona, tomar una muestra de sangre a esa persona y hacer un análisis genético. Si esa persona sale positiva, entonces se invita a todos los miembros de la familia a participar en estudios de prevención. En Colombia se han identificado 25 familias con Alzheimer genético que tienen 6.000 herederos, todos en riesgo. Por eso es importante esta unidad. Va a permitir, una vez identificados los que tienen la mutación, que va a conferir susceptibilidad a la presentación del Alzheimer precoz, ensayar una vacuna y que después de realizar el estudio va a arrojar conclusiones de si es efectivo en prevenirla del desarrollo de la enfermedad o no. En Antioquia, municipios como Peque y Yarumal, es donde se ven más casos de esta enfermedad. Por eso, el tratamiento también se enfoca en la prevención. Aquí en Antioquia hay unas formas precoces y la población que estamos atendiendo en este centro es gente sana, jóvenes, sanos, pero con el riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro, que reciben un tratamiento experimental preventivo. La idea es iniciar después los mismos tratamientos para el Parkinson y otras enfermedades degenerativas.